Música Bienvenidos a un programa más de Somos lo que comemos. Aquí la Chef Maylin, disfrutando de nuestra nueva casa Mega TV. Hoy vamos a cocinar delicioso. Hoy tenemos un pollo a la naranja que no se lo pueden perder. Pero ¿saben qué? Tenemos que buscar la libretita que le había hablado la semana pasada. La tengo por aquí. Tengo una libreta que pueden tomar la que ustedes quieran. Pero esta libreta tiene un sellito que nada más va a decir Somos lo que comemos. En esa libreta vamos a escribir diariamente todas las recetas. Pero ¿cómo vamos a obtener este sello que yo le voy a colocar? Tengo uno por aquí ya abierto del papelito de atrás. Lo vamos a despegar y lo vamos a colocar en nuestra libreta. Porque esta es la libreta que vamos a utilizar de Somos lo que comemos para hacer las recetas. Ricas recetas para toda su familia. Y recuerden, bien saludable. ¿Cómo vamos a conseguir el sellito? Pues miren, me pueden visitar en la página de Somos lo que comemos. Ahí le dan like a la página que es bien importante. Y entonces me escriben inbox. Me interesa el sellito para mi libreta de Somos lo que comemos. Y ahí ponen, ¿verdad? Me escriben su dirección o su teléfono para yo comunicarme con ustedes o su email, como ustedes prefieran. Y yo les envío el sellito de Somos lo que comemos para la libreta, donde vamos a colocar todas esas recetas, todas esas ideas. Recuerden que cuando yo hago una receta me gusta evolucionar y de ahí empatar otras recetitas. Pero todo eso pues lo apuntamos. Pues hoy, su receta de hoy es pollo a la naranja. En el buen puertorriqueño, pollo a la china o con salsa de china, como ustedes la quieran poner porque realmente es para ustedes la receta. Tengo por aquí unas pechugas de pollo. Estas pechugas de pollo, yo las voy a cortar en cuadritos. Pueden conseguir también los filetitos, como ustedes lo que consigan en el supermercado. También tengo por aquí brócoli. En este caso estoy utilizando brócoli fresco. También pueden utilizar el brócoli congelado. Por acá tengo una china, pero esta china está completa porque yo lo que le voy a quitar aquí es la corteza de la china. Es que yo les voy a enseñar con qué lo vamos a hacer. Tengo por aquí caldo de pollo. Tengo por aquí jugo de china o jugo de naranja. Tengo por acá, que no se ve bien en la cámara, pero es sirop de maíz. Ese sirop lo que va a hacer es que nos va a endulzar la salsa, pero a la misma vez va a ayudar a hacerla más espesa. Tengo por aquí unas semillitas de sésamo. Porque todo lo que es así como oriental, porque estas recetitas como oriental, se le ponen esas semillitas que son tan tradicionales en estos platos y en estas recetas. Tengo por aquí huevo. Tengo acá ajo molido. En este caso estoy utilizando el ajo goya, que ya viene molido. Pueden utilizar el ajo fresco y lo que hacemos es que lo vamos a machacar bien. Tengo por aquí salsa soya. En la salsa soya, como tengo mis televidentes que estamos bajando el sodio, en este caso la estoy utilizando baja en sodio o light. Salsa soya light. Tiene sodio, no es que no tenga, pero tiene menos por ciento de sodio. Tengo por aquí vinagre de arroz, que el vinagre de arroz tiene algo dulcecito. Tengo azúcar, en este caso tengo azúcar blanca, pero podemos utilizar azúcar negra. O el azúcar que usted esté utilizando, ya sea pues un sustituto de azúcar, pues lo llevamos y esos paquetitos de sustitutos de azúcar tienen en la parte de atrás, cómo entonces van a convalidar lo que le estoy dando a la receta versus lo que usted está utilizando en el azúcar sustituto. Tengo dos partidas aquí de fécula de maíz, que en este caso la fécula de maíz es lo mismo que comercialmente llamamos maicena. Pero maicena en el buen español lo que significa es la fécula de maíz. Esto se utiliza mucho como un espesor cuando tenemos salsas, cuando a veces necesitamos, estamos haciendo una carne y está muy aguada y yo la quiero más espesa para que los ingredientes se vean más, pues miren, no hay nada mejor que un espesor y en este caso la fécula de maíz. Yo lo que voy a hacer mientras tanto es vamos a cortar el pollo en cuadritos y lo vamos a adobar porque esto lo vamos a freír y después vamos a hacer la salsa que es la que vamos a combinar con el pollito que ya hayamos freído. Pero primero hay que adobarlo, lo vamos a adobar y lo vamos a empanar. ¿Quién dijo que empanar es solamente con pan? En este caso lo vamos a hacer con fécula de maíz. Así que vamos a ir acomodando. Yo voy a guardar mi libretita. Recuerden la libreta de las recetas de Somos lo que comemos. Ahí miren, por medio de inbox, ustedes si tienen alguna pregunta que me quieran hacer sobre alguna receta o inclusive también si quieren que yo haga una receta, alguna receta de su casa, alguna receta familiar que ustedes quieran compartir, yo también soy buen estudiante, así que ustedes me la envían que si yo tengo dudas yo me voy a comunicar con usted y la hacemos y así mismo lo diré, estas recetas de mi amigo Tai. Así que eso lo vamos a hacer. Mientras yo voy acomodando mis ingredientes y empiezo a prender el fogón, no se pueden retirar de ahí porque seguimos en Somos lo que comemos. Aquí regresamos en Somos lo que comemos. Recuerden haciendo un pollito a la naranja que vamos a acompañar con un arrocito blanco que ya usted va a ver qué rico nos queda. Ya aquí ya yo estoy comenzando a cortar las pechugas de pollo en cuadritos como les dije. En este caso les dije podemos utilizar este filetito ya de pollo, lo que consiguen realmente en el supermercado. No les recomiendo con hueso porque entonces se tarda demasiado y el empanado se les va a quemar. Así que tiene que ser un corte que se cocine bastante rápido. Entonces este, el pollo, vamos entonces, aquí están los recuerden que yo siempre utilizo guantes para yo poder regular las bacterias y no tener muchas bacterias aquí. Nuestro papelito de seguridad debajo de la tabla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a adobar nada menos con lo que hablamos, que es el ajo, un huevo para que eso pegue, esta fécula de maíz que vamos a utilizar. Vamos a agregarle por aquí la salsa soya, pero ¿saben qué? Voy a buscar el ajo goya. El ajo goya ya viene molido, ya picado y en este caso lo vamos a utilizar para esta receta porque hoy no tengo mucho tiempo para, ¿verdad? quitarle el papelito al ajo, machacarlo porque hoy tenemos prisa y los muchachos tienen clase, tienen práctica, así que goya nos da esta opción de que esto ya está ready. Abrir, utilizar y mira, lo guardamos en nevera. Así que ya yo lo tengo por aquí y lo vamos a agregar para el adobo del pollo. Vamos por acá y entonces tengo un huevo, que eso lo pueden batir en el momento. Entonces en lo que vamos haciendo la salsa, el pollo va adquiriendo el sabor. Miren, esto se puede hacer en la mañana y entonces lo dejamos en nevera para cuando lleguemos ya esté bastante adobado. Si ustedes ven, no utilice sal porque ya la salsa soya contiene un 1% de sal. Vamos a colocarlo por aquí para entonces empanarlo ya mismito. Vamos a colocar mi ajo por acá. Entonces, mientras ya tengo por aquí el aceite calentando, vamos a ir haciendo la salsa porque mientras yo voy a ir friendo el pollo ya empanado con la fécula de maíz, vamos entonces a hacer lo que es la salsa. Tengo por el lado de acá el brócoli, que en este caso vamos a utilizar el platito que tengo en la parte de acá para cortar el brócoli. Vamos a utilizar el otro cuchillo. Y este brócoli, yo lo que voy a picar aquí va a ser las florecitas porque es lo que nos va a dar el verdor, el espacio que quiero de los vegetales para el brócoli. Las partes de abajo del brócoli lo podemos guardar y hacer a lo mejor una cremita de brócoli que pueden hacer para el otro día y lo utilizamos. Nunca desechen ni cáscaras ni las partes que no vayan a utilizar, que en este caso como el brócoli, porque las podemos reusar. Así que ya tengo esto por acá picado. Y vamos entonces a agregar, vamos a buscar un cocharón que tengo acá. Y entonces agregando... Ay, mira cómo va esto. Está hablando, la cocina va hablando. Vamos rápidamente. Con la fécula de maíz. Tiene que ser bastante rápido para que se diluya en el líquido o el caldo que esté bastante frío, porque si no va a tener bastantes grumos. Entonces vamos a incluirle el sirop de maíz, que es dulce, el jugo de china. Todo mezclado, todo unido. El vinagre, rapidito. El azúcar, recuerden que hablamos de la sustitución del azúcar. Puede ser negra, blanca, el sustituto que tengan a la mano. Ok, esto es para decorar. Y la cáscara de china, que vamos a utilizar este aparatito, que tiene los huequitos pequeños. Y esto lo que va a ayudar es que nos ayude a extraer la cáscara de la china sin llegar a la parte de abajo, o blanca, quiero decir, de la china, porque la parte blanca es ácida. Así que vamos sacando boca abajo, así, la corteza. Solo yo quiero ese aroma de la china en mi salsa. Mientras tanto, vamos a dejar que eso vaya obteniendo una consistencia más cremosa y vayan uniendo los sabores. Mientras, yo voy a ir adobando la carne con la fécula de maíz, para entonces llevarla a freír y poderla unir con la salsa. Vamos a reutilizar por acá el plato del pollo, porque no quiero utilizar cosas nuevas y que se me contaminen. Miren, esto es solo para que vaya pegando la fécula de maíz. Recuerden que le colocamos huevo, para que entonces esto, el huevo lo que hace es que nos ayuda a que todo vaya pegando. Ya tiene que tener los sabores del ajo, de la salsa soya. Ok, vamos entonces, todo el pollo lo vamos pegando y esto es lo que vamos a ir friendo. Bueno, ¿saben qué? No se retiren, porque en el próximo segmento vamos a ver cómo nos va quedando este pollito a la naranja frito con la salsa. Y eso lo tenemos que anotar en nuestra libretita. No se retiren, que seguimos y somos lo que comemos. Aquí regresamos en la parte final de somos lo que comemos. Ya sofreímos el pollo, miren por aquí, que él queda con la cobertura de la fécula de maíz. Así que, y como es pechuga de pollo, eso se hace bien rapidito. Lo puse en papel secante para que se vaya escurriendo. Mientras tanto, puse un sartén, pero antes vamos a verificar aquí cómo quedó la salsa de china. Miren, quedó bastante espesa, como lo que necesitamos para el pollo. No la quiero tan y tan espesa que después, yo lo que quiero es que la salsa cubra el pollo. No necesito que sea bastante gruesa. Así que vamos entonces a sofreír un poquito el brócoli. Vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva extra virgen. Y es nada más que no lo quiero tampoco tan amortiguado, porque cuando vayamos a comernos ese pollo en esa salsa de naranja, se sienta tan bien el brócoli. Así que es cuestión de unos minutitos, nada más para darle un poquito de, o ablandarlo más bien. También, vamos a subirlo, no lo quiero tan alto, que no se les vaya a quemar. Y esto le vamos a agregar el pollo. Miren, esto lo pueden hacer la mitad el día antes, porque vamos a sazonar el pollo el día antes. Así que tenemos la mitad del camino ya recorrido. Y esto lo vamos a acompañar con un arrocito blanco, o puede ser, o unas papitas. De verdad que el gusto que tenga su familia. Así que vamos a sofreírlo un poco. Y ahora vamos a agregarle la salsa que hicimos de China. Miren, miren qué rico, vamos. Miren cómo va hablando nuestra cocina. Ay, los olores lo tienen que hacer. Apunten en esa libreta, apunten. Los olores que están esparciéndose en nuestra cocina. Va entonces tomando y uniendo todos los sabores. Vamos a ir moviendo. Tenemos que ponerlo bajito, vamos a ver el fuego. Bajito para que esa salsa no se nos queme. Recuérdense que tiene azúcar. El azúcar se carameliza. Por lo tanto, es más rápido, o sea, tiempo para poderse quemar, ¿no? Pero no queremos que nos cambie el sabor. De la china. Miren esos colores. Mmm, 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 qué rico. Vamos entonces a platear. En este caso, les dije que yo hoy quería arroz blanco. Y con eso lo voy a acompañar. Pero no podemos tampoco olvidar las semillitas de sésamo que le hablé al principio del programa, que es la distinción de las recetas orientales. Así que vamos poniendo por aquí. Recuerden siempre que tenemos que platear para nuestra familia, que todo se vea excelente, porque siempre les digo, comemos con los ojos. Así que nuestra familia tiene que tener esa oportunidad. Miren estas semillitas de sésamo, que si quieren que resalte el sabor, estas semillitas las podemos tostar un poquito y el sabor resalta más. Entonces le ponemos aquí, ¿por qué no? Si tenemos que poner un ingrediente que se vea, que sepa. Pues miren, no tenemos tiempo para más, pero recuerden que nos pueden buscar por Facebook en Somos lo que comemos. Recuerden el sellito, escríbanme en inbox, porque ahí entonces nos ponemos en comunicación, me envían recetas, recetas de su familia para hacerlas aquí. ¿Qué tal? Y entonces, pues, ajustamos la comidita de todos los días de su mesa. Y lo importante, comer en familia. No podemos irnos sin darle las gracias a Goya de Puerto Rico, que con todos esos productos hacemos recetas día tras día con todos sus productos. Así que no me pueden dejar ni olvidar con su libreta, porque vamos a estar todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde. Tienen una cita conmigo en Somos lo que comemos.